Hay que incontarle de mi triste amor de su apaso Que me comprenda y que me quite de sufrir Porque, que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva en el hombre que me ha negado Y que me despierte con un beso en el hombre que me ha negado